muy bien caballeros ahora pasamos con una de las piezas más emblemáticas de nuestro país que es el muera huerta aquí variedad de seis estrellas desafortunadamente caballeros no se vendió precio de salida 300 mil pesos pero para los coleccionistas los grandes coleccionistas al parecer fue un precio muy alto y aquí lo tenemos muy bonita pieza ejército constitucionalista muera huerta ya se encuentra certificada en extra fine muy muy bonita pieza señores como aquí tenemos la descripción el popularmente conocido como muera huerta variedad seis estrellas el presente ostenta cierta debilidad en centros con un ligero fallo en cospel a las 8 del reverso de canto estriado en la mayor parte de su borde esta pieza ofrece una agradable tonificación con efecto cobrizo adorado acentuado particularmente en la circunferencia de ambos lados así como en ciertos bordes de diseño y leyenda bajo este aspecto una ligera pátina oscura la cual es homogénea y que positivamente ayuda a marcar los detalles de diseño en cuanto a los campos no se percibe rayón alguno o líneas salvo aquellas rugosidades rugosidades muy particulares de esta emisión muy bonita pieza caballeros desafortunadamente no se vendió para que ustedes la vean y este puedan comprender un poquito de esto de las grandes piezas de los grandes costos y que para muchas personas pues no no corresponde ese precio veremos si en el futuro se vuelve a ofrecer un poco más barata o al mismo precio aquí tenemos también una particular pieza muy rara muy escasa 1922 dos centavos ésta se vendió en 110 mil pesos precio de salida y de 100 mil y se vendió en 110 mil muy bonita también obviamente de las más raras ya en certificada por ngc en ms 61 y aquí tenemos su descripción fecha clave de la serie sin registro alguno de del momento de emisión y se cree que para este año ya había fabricado los troqueles la seca de moneda acuñar y acuña acuñaría contadas piezas para su posterior circulación algunas de las cuales tras no recibir orden del banco de méxico para su producción llegaron a colocarse en manos de la población siempre ofrecida en cierta medida con alguna clase de desgaste problema o corrosión este caso es la excepción magnífico estado de conservación al momento supera únicamente superada únicamente por dos ejemplares en ngc por ms 63 un grado más alto ambos ofrecidos por strike ballware teniendo el actual récord de la pieza con este designación rb alcanzando un precio de 15 mil dólares ajijo 15 mil 275 dólares en noviembre del 2014 la presente con una agradable tonificación azulada y brillo en superficie es una joya del siglo 20 que enaltecerá la próxima colección a la que ingrese muy rara y más en esta condición ms 61 si muy muy rara 1922 y en esta condición la de ms 63 se vendió en 15 mil muy bueno y en el 2014 repito estas descripciones son muy completas caballeros muy muy completas y podemos ver la información sobre estas piezas aquí tenemos la del 31 otra pieza también muy rara de muy poca emisión esta se vendió en 29 mil pesos precio de salida de 15 mil y se vendió en 29 mil como la podemos ver ya certificada en esta fine igual por ngc aquí tenemos su descripción la fecha más rara de la serie aunque los los troqueles para la emisión fueron cerrados banco de méxico no ordenó la producción de esta en monedas de 5 centavos para este año todos los ejemplares se presentan este se presumen fueron creados para probar dichos cuños esto sin llegar a ser distribuidos posteriormente fueron puestos a circulación el monto de acuñación permanece desconocido estimando la existe la existen de alrededor de 250 ejemplares la gran mayoría con alguna clase de daño o evidente desgaste esta muestra superiores detalles respecto al promedio ligeras marquitas de bolsa por reverso patina oscura en campos posteriormente bastante este desbastada en campos presuntamente desbastada en campos caballero 29 mil pesos 1931 5 centavos muy bonita pieza para que mire esta mucha es muchas de estas piezas las venden en facebook arriba de este precio más desgastadas y sin certificar a muchos les consta caballeros por eso es que me han estado pidiendo también que si les conviene mejor la certificación si a mi poca experiencia que yo tengo y como los precios están muy este descontrolados yo les recomiendo primero las subastas segundo como este tipo de piezas ustedes las ven en facebook más desgastadas y súper 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 más caras aquí miren caballeros me di gustos las pone gran mayoría de estas piezas ya certificadas 1931 una fecha muy buscada entre los coleccionistas en 29 mil pesos creo que ahorita se estaban vendiendo algunas en facebook arriba de los 30 mil en pues ahora sí que en una condición mucho mucho más desgastada por eso es también es muy importante caballeros la certificación aquí como breed y bustos ellos tienen un este como se llama un prestigio que cuidar y sobre todo ellos ya están calificados para darles un grado a las piezas la mayoría de los vendedores en facebook desgraciadamente les ponen un precio muy alto en dichas en dichas piezas y también simplemente les dicen la condición se aprueza en las fotos pero no te dan un grado porque no están calificados en es para dar un grado a una pieza entonces eso deriva a que estés pagando muchísimo dinero simplemente por la manipulación de que es una fecha escasa o muy rara no tengan cuidado en eso caballeros nos vemos hasta la próxima y hasta luego